Se abren dos caminos. Uno es el camino penal, el que establece el artículo 181 del Código Penal, que reprime con prisión a quienes con violencia, amenazas, pero también con engaños, abuso de confianza, clandestinidad, que pareciera más bien este caso, y despojan mediante esos medios de la posesión de un bien a otro. Esto da lugar a una sanción penal y a medidas cautelares también en el plano penal, y paralelamente el Código Civil Comercial de la Nación establece que quien tiene un derecho a tener la posesión de un inmueble, en este caso, lo que tiene que hacer es recurrir a la justicia. Nunca puede ir y tomar la posesión por mano propia, podemos decir. De modo que aún en el hipotético caso que Dolores Echeverri y su sesionario estuviesen un reclamo legítimo y un derecho legal a una parte o a una parte de la sociedad o a una parte del campo, nunca la vía es la mano propia, la violencia, la clandestinidad y el despojo de los derechos de terceros. Por eso es que también el resto de la familia no puede ir a recobrar esa posesión usurpada, tiene que recurrir a la justicia. Por eso, en este tipo de conflictos, los que están en la mira de la sociedad, porque esto es un problema que excede a una familia, en definitiva, es la justicia. Y creo que es la que ha dado la peor respuesta. La resolución del juez Flores, que era su progante, es realmente vergonzosa, demuestra inexcusable desconocimiento del derecho, y eso creo yo, esto es una opinión personal, podría dar lugar a una destitución como magistrado. El magistrado no puede ignorar que la posesión de las cosas no puede recobrarse ni por la fuerza, ni por engaños, ni mediante la clandestinidad, como acabo de decir, y como claramente establecen las leyes en el país. ¿La designación de un nuevo juez puede modificar en algo los plazos o debería resolverse a la brevedad? Mire, el Código Civil y Comercial de la Nación, que rige en todo el país, dice que las acciones posesorias, es decir, las acciones judiciales que tienen a su disposición, que son despojados de sus bienes ilegítimamente, tienen que tramitar por las leyes procesales más veloces, más abreviadas, que establezcan las legislaciones provinciales, en este caso la provincia de Entre Ríos. Es decir, más allá del juez que actúe, está claro que el procedimiento tiene que ser el más rápido, el más abreviado que esté a la disposición.